El ministro de Salud Pública sostuvo ahí un encuentro con autoridades de salud de la provincia de Dajabón para activar los protocolos de cólera, de cólera en esa zona fronteriza. Muy bien, Daniel. Esta zona que está cerca de Cahuaitiano y toda esta parte norte no tiene casos todavía registrados. Todos los casos en Haití registrados están hacia el área de Puerto Príncipe. Y hoy, gracias al informe de la OEPS OMS, en la zona de Cité Solier y también de Cahier, que están cerca del Lago Azul, una parte de ellos, que ayer estuvimos visitando a Jimaní por eso, sospechosos al día de ayer reportados por OEPS y el organismo de Dajabón son 111 casos. Hay hospitalizados 107 y 11 casos confirmados de cólera. Solamente ellos tienen registrado a través de OEPS, le estoy diciendo, dos defunciones. Lo que sí sabemos es que hay vómito y diarrea de forma importante, pero el vómito y diarrea puede venir por otras infecciones como la Echerichia coli, como el caso, por ejemplo, de la Salmonella, y otras entidades que pueden producir cuadros diarreicos. ¿Qué está haciendo por orden del presidente Luis Abinader y de la vicepresidenta Raquel Peña como coordinador del Gabinete de Salud? Hacer nuestra alerta, nuestra vigilancia de frontera, que es lo que estamos haciendo aquí. Hoy hemos visto ya y hemos instalado los centros de observación en Jimaní y donde visitamos el Hospital General Melenciano, que está ya con las áreas de observación. Hoy hemos visitado también el hospital de acá y están muy bien equipados para lo que es esto. ¡Gracias! ¡Gracias!